Guzmán para Beltramone, Beltramone lo habilita a Malatini, amaga un centro, no lo hace, levanta la pared con Beltramone, Beltramone contra Ramírez, igual fondo Beltramone, coloca el centro, entra Schott, la tocó, gol, gol de Talleres de Córdoba, Augusto Schott, choteó Schott, puso la punta del botín amarillo, la cambió de palo y gana Talleres, 1 a 0 de Ramos. Rota a Huracán, 30 minutos del primer tiempo. Termina marcando el equipo del cacique Medina con la aparición de Ezequiel Bertramone por la izquierda, el envío hacia el centro y Augusto Schott, el número 20, que de manera algo incómoda termina definiendo y abriendo el marcador, había sido un poquito más Talleres en el comienzo, cuando levantaba Huracán, marca el equipo del cacique. Rota a Huracán, 30 minutos del primer tiempo.